o cualquiera que sea el nombre que se denomine en responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. ArgosCursa.com SDRLDSV es fundada por el doctor Juan Alberto Carrasco Zamora el 14 de julio del 2008 como la primera estación de radio por internet especializada para contadores y abogados del mundo de habla hispana. Gracias por seguir escuchando ArgosCursa Radio la estación de la cultura y el conocimiento la única estación que lo capacita mientras trabaja. En estos momentos vamos a comenzar el programa Temas de Interés de Actualización Fiscal con el maestro Ignacio Calderón Juárez. El tema de hoy es Resolución Miscelánea Fiscal 2019 Comentarios Generales. Adelante maestro. Muchas gracias. Muy amables amigos por estar con nosotros. ¿Cómo han estado? ¿Cómo vamos con este inicio fiscal en este nuevo año, estimados amigos? ¿Qué tal los contadores? ¿Cómo nos ha ido? Con actualizaciones fiscales, con cursos, con situaciones ahí de por internet, de manera presencial. Y bueno, miren, queridos seguidores, les agradezco antes que nada al que estén aquí con su servidor y precisamente en ese orden de ideas, ¿verdad? Su servidor está agradeciendo por este medio pues a quien nos ha seguido, ¿verdad? Por ahí del día 26 de enero su servidor impartió una conferencia de actualización fiscal 2019. Se llevó a cabo aquí en en Virpes de aquí de la Avenida Juárez, aquí en Puebla y agradezco a todos los participantes, de verdad, créanme que si no fuera por esas situaciones uno no se motiva. Y bueno, de verdad, créanme que es satisfactorio el ver, el comentar, casos reales, casos de la vida real, de empresas y todo y lo insisto, su servidor aprende más de ustedes cuando estamos ahí impartiendo estas situaciones. Ahora bien, en esa conferencia, ¿verdad? Tuvimos invitados especiales a quienes también les agradezco, por ejemplo, el detective Paul Durick, estuve también con nosotros aquí, gente de Argos Cursa que también le agradezco a Dios y a Argos Cursa la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, también estuvo por ahí apenas, estuve impartiendo un taller, un taller en el cual hablé de IMSS e Infonavit, fue de dos días, el cual me invitó CIPS, esta empresa capacitadora, especialista en recursos humanos. Les agradezco de verdad la invitación y claro, un saludo a todos los participantes, espero que haya sido de provecho esta situación de aprendizaje en esos dos días que estuvimos, de verdad, muy, muy valioso el compartir con ustedes los conocimientos, ¿no? También tuvimos ahí en esta conferencia, ¿verdad? En la del 26 de enero, también tuvimos la presencia de la licenciada Blanca Eugenia, a quien le mando un saludo de una notaría de aquí de Puebla, de verdad, muchas gracias y bueno, pues por ahí le pedimos de favor que nos asista, ¿verdad? Con un taller que voy a impartir por ahí más adelante, estaré compartiendo los datos, vienen muchos eventos por parte de los servidores, estaré nuevamente con CIPS, estaré con Duric Group y bueno, muchas situaciones, estaré por el estado de Morelos, saludos a la gente de México, ¿verdad? También un saludo, por ejemplo, a la señorita Fabiola Mejía Hernández, que nos hizo el favor de escribirnos al teléfono del WhatsApp del despacho. Por ahí con algunas dudas que espero que el día de hoy vayamos solventando un poquito de mejor manera. ¿Ok? Y bueno, miren ustedes, algo importante, reitero, les voy a proporcionar este momento el teléfono de WhatsApp del despacho, está aquí conmigo mi asistente, la contadora Adriana, para que pueda estar revisando sus consultas. El teléfono es el, nos pueden escribir al 22-24-74-50-68. O bien, buscarnos o sintonizarnos, buscarnos ahí en Facebook ahorita, estamos por ahí en Calderón Juárez y Asociados, a su celular lo pueden buscar como Ignacio Calderón. Ya estamos migrando toda la base de datos, toda la estación para Calderón Juárez y Asociados, que es el despacho de su servidor, del cual, gracias a Dios, soy el socio director y obviamente con mucha responsabilidad y con todo el ánimo y el mejor gusto del mundo para atenderlos. También tenemos de manera corporativa un correo, el correo en el cual nos pueden hacer enviar sus peticiones, dudas, cualquier situación de manera formal, pueden enviarnos correo a corporativo.icalderón arroba gmail.com Y bueno amigos, con este preámbulo pues vamos comenzando, ¿verdad? Bien, el tema del día de hoy se lo denominé Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Comentarios generales. Sé perfectamente que muchos de ustedes dicen, ¿cómo? Resolución Miscelánea 2019, si la sexta resolución dice que es para 2018. Ok, solo hay que tener presente dos situaciones. Aplica esta resolución para situaciones 2018, por ejemplo, los saldos a favor que se generaron al cierre del 2018 y los subsecuentes en algunos casos para 2019. Pero no pierdan de vista algo estimados amigos. Fíjense bien, antes de entrar leyendo en lo que es la resolución miscelánea, ¿qué es la resolución miscelánea? Porque todo el mundo ahorita con esta situación, con el cambio de gobierno, con todo esto, habla de la resolución miscelánea y que hay cambios y que es varias situaciones. Bueno, miren amigos, me permití traerles el concepto, hoy inclusive me estoy apoyando aquí de la computadora y servidor porque la verdad es que sí es un poquito de material que hoy quiero compartir con ustedes. Espero que me dé tiempo de abordar la mayor parte. Miren, el concepto de resolución miscelánea fiscal, ¿cuál es el fundamento legal de esto? Apúntenlo, por favor. Código Fiscal de la Federación, artículo 33, que más o menos a la letra dice lo siguiente, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Fracción primera, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán y entre varios incisos voy a compartir solamente el inciso A y el inciso G. En el inciso A de esta fracción dice lo siguiente, lo voy a leer textual, explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. Ese es el objetivo de una resolución miscelánea fiscal. Aquí la primera pregunta sería ¿cómo vamos? ¿cómo han visto ustedes la resolución miscelánea? ¿está muy fácil de entender? ¿está muy fácil de leer, de estudiar, de analizar, de interpretar y de aplicar? Pero bueno, más o menos en ese sentido ese es el tenor, ¿verdad? Voy a abordar el inciso G que dice lo siguiente, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Y hasta aquí de este punto y seguido está la explicación del por qué surgen resoluciones misceláneas anuales y también dentro del año. ¿Correcto? ¿Cuántas resoluciones por ejemplo en 2018 hubieron? Yo me quedé por ahí en la quinta resolución que ya lo marcábamos fue el mes de diciembre y ahorita esta fue del día 30 de enero y es la sexta que se llama para 2018 pero la estamos aplicando en 2019. Muy bien. Continúa ese ordenamiento legal diciendo lo siguiente, las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto objeto base tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Estimados seguidores aquí es donde entonces se reafirma lo que nos dice el código fiscal de la federación en su artículo 5 ¿a qué se refiere? A los elementos de los impuestos y aquí es muy claro el texto ¿verdad? lo voy a repetir las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran al sujeto objeto base tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Fíjense nada más entonces amigos este es el fundamento legal de las resoluciones misceláneas. Luego entonces vean nada más díganme para empezar ¿qué tal es de entendible la resolución miscelánea? ¿qué tan práctico es su aplicación? Sin dejar de vista lo siguiente fíjense bien inclusive la autoridad en su página del SAT publica las resoluciones de manera anticipada entonces imagínense nada más todavía inclusive ni tan siquiera son publicadas en diario oficial que es ahí donde se establece cuando entran en vigor y ya hay una situación anticipada entonces su servidor siempre ha comentado solamente si están en diario oficial valga la redundancia ya son oficiales las anticipadas las versiones anticipadas nos pueden dar una guía pero solamente entran en vigor conforme a su publicación en donde se estén determinando ciertas fechas para su vigencia ok pero esto tiene más de fondo estimados amigos por ejemplo ya comentamos ahorita el fundamento legal ¿verdad? sin embargo esto nos lleva a la jerarquía normativa de las leyes fiscales en México por lo siguiente ¿cómo está más o menos en lo general estructurada esta jerarquía de las leyes fiscales en México? comienza con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos seguida de los tratados internacionales que por cierto vienen mencionados en el artículo 1 de la propia constitución enseguida ley de ingresos de la federación ¿por qué hago referencia de manera empática a esta ley de ingresos de la federación? bueno pues porque las contribuciones vienen establecidas aparte de que están en ley porque si no hay ley no hay tributo vienen algunas reglas algunas situaciones en ley de ingresos de la federación ¿correcto? luego vienen las leyes ordinarias que son obviamente por ejemplo ley federal de los derechos de los contribuyentes y vienen ley del impuesto sobre la renta ley del IVAN ley del IEPS y así por el estilo ¿correcto? ahora bien vienen de cada una de ellas que estamos comentando sus reglamentos enseguida viene el código fiscal de la federación ¿ok? luego viene el derecho federal común que hay inclusive por ahí situaciones fiscales que se pueden ganar en la defensa fiscal que su servidor por ejemplo lleva a cabo en algunos casos bajo este tenor ahora bien viene ya inclusive ley federal de procedimiento administrativo y por último vienen misceláneas decretos delegados acuerdos circulares y reglamentos orgánicos entonces ven la estructura hasta abajo es donde viene la resolución miscelánea y esto es lo que me va a dar las reglas para aplicar lo que me dice la ley lo que me dice el código luego entonces amigos vean cómo se va estructurando esta situación por eso su servidor había comentado inclusive por ahí en el año pasado y en el la primera conferencia de este año y en los foros en los que he estado ¿verdad? hasta que está publicada la resolución miscelánea es cuando vemos cuando entra en vigor y vemos cuáles son sus reglas de aplicación y es entonces donde si ya tenemos el fundamento legal tenemos la estructura ¿de qué? bueno pues evidentemente de la jerarquía de las leyes ¿verdad? entonces ahora ya tenemos la resolución ahora cómo estructurarla cómo entenderla cómo leerla porque cuando tú llegas a ella solamente ves números letras números letras y más letras y más letras y más letras entonces comentaba ¿verdad? por ahí inclusive a mis alumnos de la Universidad de Alvadeson y les mando un saludo les dejé una tareita por ahí ¿verdad? del fin de semana que me estudien por ahí parte del código fiscal de la federación y preguntaba ¿hay aquí personas que tengan bebés pequeñitos bebés o sea niños? me decían sí y dicen que luego no los dejan estudiar ¿no? entonces dije miren quítense de problemas comiencen a leerle el código fiscal o la resolución y se van a quedar dormidos y entonces pueden seguir leyendo es que de verdad amigos créanme que comienzas a leer y te manda a esta regla te manda a tal artículo y ese artículo te manda a la ley de ingresos de la federación y después te regresa a la otra ley y entonces vas un poquito confundiéndote pero bueno miren yo por eso este programa lo denominé comentarios generales porque esto de la resolución para explicarla toda evidentemente tendría que hacerse un foro un curso mínimo de cuatro horas ¿correcto? sin embargo por eso son vamos a decirlo comentarios generales ¿ok? luego entonces miren inclusive fíjense lo siguiente yo les preparé por aquí de manera muy simple ¿verdad? situación que voy a abordar en el segundo bloque algunos ejemplos muy básicos para que podamos ver cómo se estructura esto de la situación de las reglas de la resolución miscelánea fiscal ¿correcto? ahora bien ya por ahí del tercer bloque en el último del programa estaré comentando situación por ahí muy importante y delicada de ley antilavado y varias situaciones que vienen delicadas en las cuales tenemos que estar muy muy al pendiente estimados amigos luego entonces fíjense bien en la operación de vista ya dijimos cuál es la jerarquía de las leyes ya dijimos el fundamento legal de la resolución miscelánea fiscal ya dijimos ¿verdad? cómo se debe de estructurar y en el siguiente bloque voy a dar ejemplos para que quede espero un poquito más claro ¿correcto? estimados seguidores bueno pues previamente les agradezco y vamos a un corte regresamos los cursos son permanentes úsalos hoy y siempre aprende en tus ratos libres ya que están disponibles 24 7 con tener internet sigue aprendiendo donde quieras regresa adelanta vuelve a verlo o déjalo y continúa en otro momento y lo mejor es que estarás preparado para obtener la certificación de los sistemas compact y con validez ante el conocer tan sencillo como dar un clic evoluciona y aprende más sobre los sistemas compact y a tu propio ritmo cursa la plataforma de autocapacitación de compact y en arcos cursa somos distribuidor autorizado de compact y llámanos al 01800 ladas sin costo 237 4204 para solicitar cualquier información o cotización te esperamos conoce los beneficios de la membresía argos cursa es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente si aún no la tienes adquiérela ya renuévala al 01800 237 4204 ventas arroba argoscursa punto com triple w punto argoscursa radio punto com la mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año membresía argoscursa en argoscursa tenemos la mejor capacitación presencial en línea y en productos digitales comunica de 01800 237 4204 argoscursa somos tu mejor opción tu mejor opción en argoscursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones www.argoscursaradio.com ventas arroba argoscursa.com visite nuestro canal en youtube argoscursa tv donde encontrará información de nuestra barra de programación productos digitales eventos presenciales eventos a distancia y mucho más argoscursa tv en youtube le invitamos a conocer regresamos a argoscursa radio para que aprenda mientras trabaja ahora continuamos con el maestro ignacio calerón juárez en temas de interés de actualización fiscal ok amigos muy bien muchas gracias por continuar con nosotros estimados amigos bien y bueno miren este segundo bloque verdad que estamos hablando de resolución miscelánea fiscal que yo le llamé 2019 por lo que ya comenté en el primer bloque bueno un saludo por ahí para quienes nos escuchan por radio verdad también la transmisión es por facebook es en directo así es de que entonces estemos al pendiente por ahí si falla una situación de transmisión en facebook estamos en radio también para que no pierdan de vista nuestro programa ok y bueno estemos al pendiente estimados amigos bien ya comentamos entonces las bases con las cuales se fundamenta y se estructura la resolución miscelánea fiscal pero miren como debemos de interpretar o de leer más bien primeramente leer la resolución miscelánea fiscal de la siguiente forma todas las resoluciones misceláneas fiscales vienen por reglas entonces vamos a decirlo apunten estimados amigos si gustan reglas que empiezan con número uno son reglas de carácter general todas las reglas que empiezan con número dos tienen que ver con el código fiscal de la federación de inicio aunque después te correlacione con otras leyes pero las que inician con el número dos tienen que ver con código fiscal de la federación bien en ese mismo orden de ideas las que empiezan con el número tres tienen que ver con la ley del impuesto sobre la renta las que empiezan con número cuatro tienen que ver con la ley del impuesto al valor agregado esa es la estructura básica y principal hay más números de reglas sí pero por eso comenté solamente me da tiempo de hacer uno o dos o tres ejemplos muy básicos de cómo debe de leerse estudiarse analizar interpretar y aplicar las reglas de la resolución miscelánea fiscal ok bien vamos entonces por ejemplo con la sexta resolución miscelánea fiscal que se llama para 2018 y que fue publicada el 30 de enero de 2019 y fíjense nada más fue publicada el 30 de enero y me voy a permitir leer por ejemplo la regla 2.1.6 y vean ustedes díganme si tiene congruencia es más yo voy a omitir mi comentario en ese sentido fracción segunda son días inhábiles para las administraciones desconcentradas de servicio al contribuyente de auditoría fiscal jurídica y de recaudación del SAT de Veracruz 3 y Veracruz 5 del 7 al 31 de enero del 2019 y cuando fue publicada la resolución el 30 de enero o sea un día antes de que esto ya estuviera perdiendo su vigencia ya con nuestros queridos compañeros de Veracruz ok entonces vean esa situación de desfase sé perfectamente todo el trabajar que tiene que hacer la autoridad la discusión la emisión la publicación lo sé pero díganme entonces cómo se debe estructurar esta situación ok eso es por mencionar un ejemplo otro ejemplo que yo les estoy comentando es el siguiente regla 2.3.2 a ver si me pusieron atención amigos dijimos que las que empiezan con número 2 tienen que ver con código fiscal de la federación y esta regla se titula más o menos así fíjense nada más saldos a favor de ISR personas físicas y entonces te comienzas a confundir entonces no dijo el maestro Ignacio Calderón que las que empieza con 2 tiene que ver con código fiscal si por lo siguiente voy a permitirme leer parte de este párrafo regla 2.3.2 para los efectos de los artículos 22 y 22a del código fiscal de la federación y ahí me voy a detener ya vieron a eso me refiero exactamente las que empiezan con 2 tienen que ver con código fiscal de la federación en este caso es para el artículo 22 y 22a a ver a qué se refieren esos artículos pues a devolución estimados radioescuchas estimados seguidores se refieren a devoluciones ok por ejemplo si una regla que empieza con 2 y te habla de compensaciones te va a mencionar en el artículo 23 del código fiscal de la federación que es donde está fundamentada la compensación universal que ya dejó de ser universal y que más adelante emitiré un poquito mis comentarios aislados no de manera concreta porque si había que estructurar algo muy muy en forma ok sigo leyendo esta misma regla así como 25 fracción sexta de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019 ya vieron y entonces ya por jerarquía de leyes ya me llevó también a la ley de ingresos de la federación y ya fue específica en qué artículo y qué fracción de la ley de ingresos de la federación y entonces ahí se refiere a los saldos a favor que vayan a obtener las personas físicas del 2018 qué tratamiento van a tener en 2019 así por el estilo ahí tienen dos ejemplos básicos ok voy a permitirme leer un un ejemplo de las reglas que empiezan con número 3 que se refiere a qué ley dijimos hace un momento estimados seguidores las que empiezan con 3 si lo apuntaron verdad se refiere a ley de impuestos sobre la renta ok y miren por ejemplo regla 3.5.4 tasa anual de retención de ISR por intereses y ahora si dice para los efectos de los artículos y ya te menciono los artículos de ley ok 54 87 y 135 de la ley del impuesto sobre la renta y 21 de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019 entonces así es como se estructuran las reglas en la resolución miscelana fiscal si no las leemos con esta estructura vamos a quedar todavía más confundidos estimados amigos así que los invito a que vayamos dándole esta estructura esta guía básica esos comentarios generales que estoy haciendo espero que les ayuden a que sea una una luz por ahí porque luego la verdad es que ya ya no sabemos ni que leemos ni si le hago caso al texto de ley si me voy al reglamento no me quedó claro entonces me voy al código fiscal pero ya vino la resolución es la versión anticipada aún no está publicada y de verdad créanme que si entra uno en un mundo de confusión ok pero bueno continuando con los ejemplos me voy a permitir también dar la lectura a una a una regla que tiene que ver con la ley del IVA con qué número empiezan las reglas de resolución miscelánea que tienen que ver con la ley del IVA exacto amigos con el número 4 ok y por ejemplo la regla 4.1.11 se titula acreditamiento de IVA no retenido y en la resolución miscelánea por ejemplo el segundo párrafo dice se deroga ok y en el texto de esa regla abajo dice lo siguiente cuando los contribuyentes enteren el impuesto en los términos de esta regla podrán considerar que el IVA les fue trasladado y por lo tanto acreditarlo ya vieron entonces así es como se estructura las reglas de resolución miscelánea fiscal por eso dije que este programa se llama resolución miscelánea fiscal 2019 comentarios generales no es propiamente el desarrollo de la resolución miscelánea insisto tiene muchas reglas por ahí inclusive entre todo este drama entre todo este drama yo diría inclusive verdad que se ha convertido el decreto de beneficios para la franja fronteriza en los beneficios para IVA para ISR en los municipios que aplica que ya lo comenté por ahí en programas de radio créanme que si llega o no a un estado de confusión entonces yo los invito a que cuando lean la resolución miscelánea fiscal le den esta estructura saber primero con qué número empieza la regla que estoy leyendo ok cuando sigo leyendo en el texto me dice a qué ordenamiento legal me envía aunque menciono otras leyes pero como empezó por ejemplo con el número 2 tiene que ver con código fiscal de la federación si empezó esa regla con el número 3 tiene que ver con impuesto sobre la renta y si empezó con el número 4 tiene que ver con el impuesto al valor agregado ok ahí les dejo esos que son dos tres ejemplos también pues ya hice un ejemplo respecto a cuando no se se publica la resolución miscelánea y pues salió un día antes de que ya ya estuviera por abrir nuevamente allá el SAT de Veracruz 3 y 5 entonces vean toda esa situación vamos a decirlo entendible pero si hay que tener mucho cuidado amigos ok bien espero que en ese sentido haya quedado más o menos claro la forma en la que su servidor les está comentando cómo debe de leerse la resolución miscelánea fiscal de acuerdo y miren créanme que en esta híjole en esta tarde que les puedo decir yo me siento me siento contento me siento contento porque bueno aquí en Puebla desde donde los saludamos es una tarde nubladita una nubladita pero rica rica como siempre yo lo he dicho prepárense un cafecito un té que les puedo decir por el momento sale un poquito el sol pero bueno estar agradable para estar hablando de estos temas de interés fiscal de verdad créanme que esta situación de estarse actualizando para este año apenas va a comenzar apenas va a comenzar porque lo comenté por ahí en mi conferencia por ahí a mediados de año ya vienen ahora sí modificaciones actualizaciones ok ya vienen situaciones para la edad del trabajo ya vienen situaciones para los nuevos decretos ya vienen muchas muchas situaciones un poquito por ahí cambiantes ok y bueno no quiero por ejemplo dejar de pasar esta oportunidad ya que estamos hablando de la resolución miscelánea pues fíjense nada más ya dije las que empiezan con uno reales generales dos corrido fiscal tres impuestos sobre la renta y cuatro IVA y al estar estudiando aquí la resolución miscelánea llego al capítulo 11.11 del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 en donde dice opción para presentar el aviso de inscripción al padrón de beneficiarios de estímulo para la región fronteriza norte en materia de ISR y fíjense nada más entonces sé lo que están pensando ah bueno es que Calderón ya no me dijo si empieza con 11 a qué se refiere porque ya mencioné de 1, 2, 3 y 4 pero aquí es muy específica la resolución miscelánea amigos dice capítulo 11.11 correcto y entonces ya lo estructuramos de acuerdo esto no cambia los tips que les di anteriormente para leer la resolución miscelánea correcto y entonces se van estructurando ahí ya la lectura de la resolución miscelánea para que le demos forma la analicemos la interpretemos y estemos en ese sentido correcto amigos muy bien bueno por ejemplo esta regla dice opción para presentar el aviso de inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región frontaliza norte en materia de ISR ok y luego dice 11.11.1 y ya comienza diciendo para los efectos de los artículos séptimo octavo quinto y sexto párrafo noveno y décimo del decreto y ya te va llevando de la manita ok después de que acabas de decir todo este tipo de situaciones ya te dice que su contenido de esta situación viene en el anexo 1A y es entonces cuando también la resolución te habla de anexos ejemplo vamos a ir repasando a ver cuál es el anexo de CFDI 3.3 ya era un buen de temas y un buen de conferencias y un buen de cursos y programas de radio es el anexo 20 amigos ok entonces si ustedes ven que dice por ejemplo alguna modificación al anexo 20 entonces habla de CFDI 3.3 ah no la modificación por ejemplo es al anexo 24 aquí se refiere el anexo 24 amigos y conste que no estoy dando clase porque luego me inspiro y ya aquí los alumnos los martirizo los hago ahí investigar un poquito pero también los hago razonar para que esto ya en la vida diaria en la práctica sea una situación de mejor disciplina el anexo 24 tiene que ver con contabilidad electrónica ok y entonces así sucesivamente es como vamos estructurando esa situación ok bueno miren amigos no quiero dejar de lado en este segundo bloque del programa verdad enviar un saludo reitero un saludo a mis alumnos de la universidad Alva Edison un saludo a la universidad europea de aquí de aquí de Puebla de todos planteles correcto un saludo a Duric Group que en el siguiente bloque estaré comentando en donde voy a estar de acuerdo recuerden que me la he pasado comentaba yo para ir de manera chusca de hotel en hotel y bueno nuevamente aquí aquí en Puebla hemos estado pero sin embargo gracias a Dios con un buen de trabajo ahora bien miren ya que hemos estado en ese sentido recuerden tuve la conferencia el 26 de enero y luego ya me tocó capacitar por ahí en el aspecto de personas morales con fines no lucrativos a un sindicato aquí de nivel estatal entonces situaciones que pues la gente desconoce el despacho de su servidor Calderón Juárez y asociados está también optando por capacitar al empresario no tan solo el contador el administrador y el abogado tiene que saber qué hacer todo tiene que ser de origen y tiene que estar todo perfectamente estructurado pero también el empresario tiene que saber qué hacer y sobre todo qué no hacer ejemplo esto que voy a comentar lo han mencionado en diferentes foros EDOS EFOS los EDOS recuerden son empresas que usen operaciones simuladas ok ya sea definitivas o presuntas ok y EFOS son aquellos que lo emitieron estaba por ejemplo consultando por ahí a su servidor a una de las empresas que me invitó a colaborar con ellos que tienen la situación de EFOS me dicen oye contador nos apoyas para estructurar eso y poder contestar a la autoridad por supuesto que sí con todo gusto pero recuerden que no todos los casos son defendibles y se pueden ganar si están de origen viciados ok cuando su servidor revisa imagínense nada más si estoy hablando de EFOS reviso ok ya tengo la lista de los EFOS ahora tengo que ver para autocorregirme como marco el procedimiento tengo que ver de qué importe estoy hablando tengo que ver qué declare me voy a las declaraciones y de verdad créanme no sé quién las hizo no sé si fue un contador no sé si no sé quién fue pero de verdad esa empresa no tenía ni pies ni cabeza es un caso que no puedes defender aunque lo hagas no lo vamos a ganar ni el mejor fiscalista de México lo puede ganar porque no tenemos las bases mínimas tú empresario si ya sabes que incurriste en EFOS y quieres que se te defienda cuando sabes que incurriste en una situación que inclusive está rayando en 69 y está rayando en 108 código fiscal de la federación de producción fiscal por favor ¿correcto? entonces ah claro no estoy enojado solamente estoy comentando el tema ¿verdad? para que dieran dando sabor y se nos vaya quitando un poquito aquí el cansancio un poquito ahí ya el estrés ¿correcto? entonces había que estar con mucho mucho muchísimo cuidado amigos ¿de acuerdo? bueno no les digo siempre se me pasa rapidísimo ahora en este programa de radio a mí me encanta estar con ustedes platicando estarles comentando esas situaciones pero bueno el tiempo ya saben que aquí es oro corta los motivos vamos a una pausa regresamos en línea con diferentes cursos que te harán un experto en los sistemas Compacti los cursos son permanentes úsalos hoy y siempre aprende en tus ratos libres ya que están disponibles 24 7 con tener internet sigue aprendiendo donde quieras regresa adelanta vuelve a verlo o déjalo y continúa en otro momento y lo mejor es que estarás preparado para obtener la certificación de los sistemas Compacti con validez ante el conocer tan sencillo como dar un clic evoluciona y aprende más sobre los sistemas Compacti a tu propio ritmo Cursa la plataforma de autocapacitación de Compacti En Argos Cursa somos distribuidor autorizado de Compacti llámanos al 01800 LADA sin costo 237 4204 para solicitar cualquier información o cotización te esperamos ¿Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa? Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente Si aún no la tienes adquiérela ya Renuévala al 01800 237 4204 ventas arroba argoscursa.com www.argoscursaradio.com La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año Membresía Argos Cursa En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial en línea y en productos digitales Comunícate 01800 237 4204 Argos Cursa Somos tu mejor opción Tu mejor opción En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones www.argoscursaradio.com ventas arroba argoscursa.com Continuamos en Argos Cursa Radio la única estación que lo capacita mientras trabaja y mientras tanto el maestro Ignacio Calerón Juárez continúa con sus temas de interés en actualización fiscal Continuamos con usted Muchas gracias muy amables por seguir con nosotros estemos amigos y bueno ya vieron nada más es que yo me inspiro y qué barbaridad me lo puedo pasar aquí hablando ya me conocen que están en mis eventos toda la tarde ¿no? ya casi nos quieren apagar las luces pero bueno recuerden aquí el tiempo al tiempo es oro y le agradezco a Argos Cursa la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes compartiendo este tipo de material y bueno amigos miren ya dijimos resolución miscelánea ya puse ejemplos ¿verdad? y luego su servidor estuvo bueno asistía a una a una conferencia ¿verdad? yo le diría magistral que impartió mi mentor el maestro Francisco Manuel Méndez Ferrer de aquí de la UAP a quien le mando un abrazo mi eterno agradecimiento él es mi mentor y bueno voy a parafrasearlo y él decía pues ya que no no la resolución miscelánea ya está en la red ya las entendimos ya las leímos ya las interpretamos ahora vamos a aplicarlas ejemplo para la compensación lo vas a hacer y ahora la plataforma si te deja no te deja en esta parte ¿cómo funciona? y decía él para mí de manera muy atinada todo queda al imperio del formato o sea todo lo que se dijo todo lo que aquí leí hay que hacerlo ya tienes tu contabilidad tienes tu saldo a favor quieres compensar ya le entendiste a la resolución ya te quedó clarísima la regla ya hasta hiciste un borrador en Excel te vas a la plataforma y ¿qué crees? así no aplica entonces de verdad amigos sé que estamos en un lapso de aprendizaje estamos en un lapso de reacomodo por parte de las autoridades fiscales y todo pero sin embargo de verdad amigos créanme que creo que es importante que todo quede lo más claro posible además es una facultad de la autoridad lo dice el 33 el código fiscal de la federación su fracción primera insisto a todo tiene que quedar declarado al contribuyente pero ¿cómo le va a quedar declarado al contribuyente si cuando el contribuyente va al SAT no le permiten que pase con su contador quienes somos expertos en leyes fiscales ¿correcto? entonces ahí es un comentario siempre lo he hecho hemos invitado aquí a gente del SAT y también lo ha comentado y dice bueno pues es que no se puede no se permite pero entonces realmente la autoridad cumple con la función que se le encomendó en el 33 del código fiscal de la federación realmente te hablan sin tecnicismos los empresarios ellos están dedicados son emprendedores y ellos van a formar sus empresas de buena fe y van a dar trabajo y todo el encargado de ver la situación fiscal es el contador y no le permiten al contribuyente que sea acompañado de su contador pero bueno situaciones que solamente comento quién soy yo para emitir una opinión en ese sentido más que un humilde contador y bueno estimados amigos bueno miren no quiero dejar de lado el mandarle un saludo un cordial abrazo al contador Ernesto que nos escucha por allá por el estado de Morelos ¿verdad? un gran colaborador de manera indirecta del despacho de su servidor estaremos por allá mi estimado contador de verdad un abrazo ya estaremos por allá compartiendo la conferencia de actualización fiscal contigo y también estaremos por ahí con la gente del despacho Almeraya de allá también de Cuernavaca Morelos sabemos por allá estamos corriendo toda la logística para estar con ustedes y quizá lo más provechoso ok un abrazo de verdad sabes contador estamos muy al pendiente de todos los proyectos que tenemos por allá ya está formalizándose uno de ellos también con la licenciada Bricia Almeraya le mando un cordial abrazo hasta Cuernavaca Morelos pronto estaremos por allá ya estamos afinando detalles nada más para estar en la tierra de la eterna primavera por cierto mi hijo nació allá y bueno no los quiero aburrir con cosas personales bueno amigos vamos a continuar correcto ya comenté de la compensación recuerden para cerrar esa parte de la resolución miscelánea hay saldos a favor al 31 de diciembre de 2018 eso sí ISR IVA IEPS si tienes saldos a favor no se pueden compensar con retenciones ok ya olvídenlo las retenciones ya las tuvimos tenemos que pagarlas y punto ok su servidor casi no aplicaba compensaciones sé que era una facilidad anteriormente ahora inclusive te obligan a que presentes el aviso y bueno ya estaremos ahí más adelante buscando algunas situaciones ok bien otra cuestión muy importante amigos miren yo inclusive del ICARA le recuerdo gracias a Dios me ha socorrido la situación ahí de tomé el diplomado en ley antilavado hace algún tiempo eso me permite conocer el esquema no tan solo la tipología sino también la situación de inclusive de presentar declaraciones y avisos y es entonces con lo que yo cerré mi conferencia el 26 de enero hablando de ley antilavado créanme amigos que esta es una situación que viene muy muy delicada de verdad créanme es una situación muy delicada que viene en la cual tenemos que estar lo mejor preparados posibles no quiero también este vayan apuntando por favor si gustan amigos miren los eventos próximos de su servidor son los siguientes sábado 23 de febrero estaré impartiendo un curso de nóminas en Doric Group ok ahí ya lo publiqué en mi perfil de Facebook lo vamos a publicar también en la en el despacho y está también en Doric Group ahí están los detalles pueden llamar pueden llamar al despacho inclusive voy a repetir al último el número telefónico del despacho muy bien también hay otra situación estimados amigos por ahí el día un día antes del día 22 también CIPS me está invitando a impartir un curso de nóminas integral con una empresa ya dirigida le mando un saludo por allá a estas personas a estas contadores que ya nos conocen un saludo estamos muy pronto por allá con ustedes ahora bien el día primero de marzo cerramos ese curso de nóminas integral que híjole también ahora que di el taller de IMS en Infonavit son muchas situaciones las que hay que observar hay que revisar hay situaciones de forma de fondo y varias cuestiones ok y bueno viene también lo interesante amigos por ahí el 30 de marzo sábado 30 de marzo estaré dando un curso de ley antilavado ese curso lo voy a dar en Dury Group estaré comentando más adelante los detalles en mis redes sociales seguramente lo estaremos publicando y en abril descansamos porque bueno viene Semana Santa ahora viene un periodo ahí un poquito de situación de estar ahí con quien sea creyente ahora con las estaciones de iglesia etcétera y regresando en mayo estaré dando el taller de ley antilavado porque lo comento porque primero tienes que saber a qué te vas a enfrentar en un curso y ya que sabes a lo que te vas a enfrentar ahora qué hay que hacer dónde hacerlo cómo hacerlo y qué enviar con qué cumplir porque las multas por ley antilavado están altísimas ¿por qué lo comento? simple estimados seguidores amigos y radioescuchas porque esto viene en la ley de ingresos de la federación para 2019 ¿por qué viene ahí? no me pregunten no sé por qué la autoridad lo puso ahí y no voy a investigar tampoco pero es un programa de autorregulación se llama autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero ¿ok? y dice aquellos contribuyentes obligados conforme a la ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en resumen ley antilavado que nada más de leerla hasta bueno son muchas letras muchas palabras que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo del primero de julio del 2013 repito por el periodo del primero de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018 o sea nada más cinco años ¿no? ¿cuántas declaraciones pueden tener pendientes de ley antilavado? ¿hay un primer aviso? ¿hay ciertas declaraciones? ¿cuánto puede ser? pero bueno ya nos estaremos comentando en el curso ¿podrán implementar programas de autorregulación? pero traducimos al ámbito fiscal esto quiere decir es como una autocorrección o sea yo autoridad ya te avisé que te voy a revisar si no es al corriente entonces corrígete por las buenas por favor ¿sale? dice con este programa se podrá evitar sanciones y obtener condonaciones de multas por parte de la autoridad correspondiente siempre que obtengan la autorización del SAT y estén al corriente repito y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero durante el ejercicio 2019 así es de que estimados contadores recuérdenlo lo he dicho a ver todos los radioescuchas todos los que nos siguen seguramente allá quienes están del otro lado ¿verdad? no se escuchan abogados no se escuchan administradores no se escuchan contadores no se escuchan inclusive ahora que estuve dando el taller este pedagogos no se escuchan comunicólogos no se escuchan psicólogos ¿verdad? no se escuchan un sinfín ¿verdad? que tiene que ver con esta situación administrativa contable y fiscal pero díganme algo amigos ¿quién presenta ¿quién arma la contabilidad? el contador ¿quién determina los impuestos? el contador ¿quién presenta las declaraciones informativas? el contador público ¿quién presenta la prima de riesgo? el contador ¿quién revisa la nómina? el contador ¿correcto? ok por tal motivo a ver ¿cómo se llamó la obra? ¿quién va a presentar las declaraciones y primer aviso de ley antilavado? efectivamente estimados amigos el contador entonces como siempre lo he dicho ya me estoy inspirando ya hasta me emocioné entonces estimados amigos lo reitero solo aquellos que estén mejor preparados y actualizados tenemos mejores oportunidades nosotros los contados tenemos que hacer esto ¿correcto? porque los abogados lo que ven es tipología y ese es el perfil que tienen y están ahí en ese sentido ¿correcto? pero ¿quién tiene que conocer plataformas? ¿quién tiene que conocer estructuras? ¿quién tiene que saber hacerlo y presentarlo? el contado público así es de que nuevamente los invito a que nos actualicemos asistemos a todo este tipo de situaciones de capacitación se los firmo que no es un gasto es una inversión ¿ok? dignifiquemos la profesión amigos lo he dicho lo reitero el mundo contable es de nosotros el mundo fiscal es de nosotros ¿correcto? porque luego inclusive sucede que de verdad hasta me da pena lo que voy a decir pero bueno ya me inspiré lo voy a decir luego te venden una estrategia ¿no? yo tengo una estrategia para que pagues menos impuestos mi estimado contribuyente ¿ok? el empresario pues emocionado ¿no? ¿qué estrategia? mira yo sé quién te vende facturas por favor eso es un delito incluso he dicho eso es una tontería ¿ok? así es de que ya cuando me conocen de manera personal pues me inspiro y digo más situaciones ¿no? créanme amigos mucho cuidado con esto no perdieron de vista independencia o autonomía del derecho fiscal código fiscal de la federación artículo 6 el contribuyente es el que responde ante el SAT pero hay responsables solidarios fundamento legal código fiscal de la federación artículo 26 ¿ok? código fiscal de la federación involucrados terceros 89 y 90 entonces es de que amigos por favor no se metan en problemas solo solo hagan estrategias adecuadas por favor ok no hagan una situación ahí que caigan 69 o que caigan 108 109 el código fiscal de la federación ¿correcto? muy bien amigos y bueno entonces retomando esto ¿ya vieron lo de la idea de antilavado? ya habían escuchado algo al respecto seguramente ¿verdad? su servidor en el año 2017 dio una conferencia al colegio de contadores públicos de aquí del estado de Puebla por cierto fue un día antes del terremoto o del temblor que yo di esta conferencia del colegio de contadores de aquí del estado de Puebla fue de ley antilavado y esta es parte de lo que comentamos pues esto no es nuevo amigos esto viene por ahí desde 1990 en el artículo 115 bis del código fiscal de la federación luego en el 96 hubo una derogación al 115 y se pasó al código penal federal en el artículo 400 bis actualmente en el 108 del código fiscal permite la presunción de la defraudación fiscal y lavado de dinero en forma simultánea ok entonces fíjense bien esta ley antilavado es de mucho cuidado contadores hay que se preparar en ese sentido no pierdan de vista reitero las fechas sábado 23 de febrero curso de nómina en Duric Group ya están los detalles publicados ahí escupo limitado ya por ahí mis asistentes creo que se enlazaron con Duric Group ya creo que se va a cerrar por ahí la lista seguramente la siguiente semana así que si van a tener alguna situación ahí por favor les encargo ok vayan llamando al despacho entonces nuevamente el teléfono de whatsapp del despacho al cual pueden llamar 22 24 74 50 68 o mandar mensaje ok o al correo electrónico corporativo punto y calderón arroba gmail punto com ok o pueden marcanos directamente al despacho verdad en el teléfono 2 90 23 15 estamos aquí en la ciudad de Puebla en pleno centro de la ciudad en la avenida reforma 916 interior 112 no hay que perder ok amigos y bueno continuando con el tema porque ya me está pasando el tiempo que barbaridad bueno miren ya comenté entonces esa situación que esto de ley antilavado no es nuevo y por ahí su origen para ser más preciso de esta ley fue el 17 de octubre del 2012 hubo vocation legis de 9 meses ok que si tomamos en cuenta octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo y junio por eso entra en vigor el primero de julio del 2013 entonces hay que tener mucho cuidado amigos correcto y que es lo que se está tipificando en esta en esta ley operaciones con recursos de procedencia ilícita financiamiento de terrorismo y terrorismo internacional y su financiamiento todo esto lo vamos a ver de manera detallada en el curso que voy a dar apunten por favor sábado 30 de marzo en Durick Group el curso va a ser de ley antilavado y la preparación para el taller que viene en mayo en el cual vamos a estar redondeando seguramente estará con nosotros la notaria por ahí la licenciada Blanca Eugenia así es de que estén al pendiente amigos correcto recuerden somos nosotros bien dicho por mi mentor la base de la tributación ok estamos lo reitero lo parafraseo somos una de las profesiones más importantes de este país pero también tenemos mucha responsabilidad sintámonos orgullosos amigos la contabilidad mundo fiscal es nuestro es nuestro amigos esto no se ha acabado aquel funcionario del SAT que dijo que los contadores ya no son necesarios no sé qué estaba pensando pero seguramente no estaba pensando de manera muy adecuada ahora todo esto tiene sentido correcto amigos seas persona física empresarial seas honorarios acuérdense ya hay inclusive un aplicativo para mi contabilidad para personas físicas quien lo está llevando a cabo el empresario o el contador el contador ok amigos ya vieron que importantes creo que me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno recuerden que estaremos por aquí en este mismo foro por ahí en el cuarto mes de este de este mes del amor y la amistad por cierto un abrazo cordial a todos donde quiera que nos escuchen disfrútenlo disfrútenlo con sus amores con sus amistades me refiero obviamente a sus familias obviamente a sus familias de acuerdo ok y bueno amigos ya saben no me quiero no me quiero despedir de este de este foro sin antes enviarles un cordial saludo hasta donde quiera que me estén escuchando la verdad como siempre dios los bendiga donde quiera que estén un cordial abrazo un afectuoso saludo la verdad creanme siempre estamos al pendiente síganos en mis redes sociales por favor estemos al pendiente sale suerte suerte estimados amigos vamos dignificamos la profesión suerte muchas gracias y hasta la próxima